Frank y continuamos con más trapitos al solo, yo quiero que me cuentes algo chistoso, divertido que te haya pasado en alguna de las presentaciones, ya dejamos lo triste, vamos a lo alegre Bueno, no tan divertido, que me sucede la vez pasada que tenemos un evento y me bajo del escenario y cuando me acuerdo hubo un beso, yo ya venía así como que saludando, saludando y cuando recibo el beso, que crees, era un hombre No es cierto, no, 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 ¿cómo crees? Y yo como que así como que, bueno, dije yo ¿Qué hiciste? No, nada, al final Regresé por otro No, no, nada que ver, esa sí es una anécdota media rara, pero igual es público, ¿no? Oye, ¿y el fan qué? Me imagino que ha de haber estado súper emocionado, hizo todo para poder llegar a ti Ay, Dios, pero no, yo no tuve cara para verlo, yo simple y sencillamente ya después volteé y ya La, 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 la Sí Híjole, eso sí está, y nunca me habían platicado eso, me habían contado eso que les avientan de pronto a un ropa No, sí salen, sí salen, eso fue algo raro para mí Pero, bueno, hay de todo en la viña del señor Oye, bienvenido, o sea, y sí, con estas, que es el sonido de la, de las campanas Nos están anunciando que, que vámonos a ver otro video, ¿qué te parece? Sí, pues entonces, ahorita vamos a ver un video que se hizo aquí en el Zócalo Lo hicimos aquí y los dejamos con Y te olvidé, Fran Velasquez, para ustedes Y te olvidé con estas campanadas del Zócalo Capitalino